Hola, chicas y chicos, yo soy Mavi, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa. ¡Bienvenidos! Tips para una excelente entrevista de trabajo. Estos tips son basados en recursos humanos de la casa editorial El Tiempo. Primer punto, investigación previa. Tener claridad frente al cargo y fijar proyecciones y expectativas manifiesta seguridad profesional. Puntualidad. Solicita detalles de la ubicación de la empresa y la forma como puedes llegar fácilmente. Planea el día de la cita con el fin de evitar retrasos que afecten tu tranquilidad. Y si estás en Bogotá, recuerda los trancones. Tercero, la presentación personal. Conserva la formalidad de tu manera de vestir y no te excedas en el uso de detalles o colores. Recuerda. Cuarto tip, capacidad de escucha y receptividad. Mantente atento a las instrucciones o las preguntas que te hacen y asegúrate de haber comprendido la información dada. Las preguntas son válidas, demuestra interés, así que participa. Pero claro que tampoco la van poniendo. Quinto punto, no a las distracciones. Concentra tu atención, no a las conversaciones. No a las conversaciones de tu celular. Trata de ponerlo en silencio. Sé más concreto o concreta. Precisa los aspectos claves que te solicitan y evita dar detalles en exceso. Intervenciones como, uy, ven y te cuento la historia. No son bien vistas. Y el último consejo que te puedo dar es un lenguaje sencillo pero formal. Conserva la sencillez de las palabras y no te enredes con frases elaboradas. Si tus ideas son claras, tu discurso llamará la atención. Espero que te hayan servido estos tips para una entrevista. Si te gustó el video, recuerda darle una manito arriba, compartirlo en tus redes sociales, seguirme en las mías, en especial en Twitter donde soy más activa y en Facebook. También en Instagram como Mapi Notas. Recuerda, un gran abrazo desde la distancia. Bye, bye.